La Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí informó que derivado de una incursión operativa en el municipio de Matlapa a cargo de la Policía Estatal con la finalidad de pacificar la zona huasteca, se logró el aseguramiento de armamento, equipo táctico y camionetas en las que se desplazaban presuntos integrantes de una célula delictiva que fue enfrentada por las fuerzas del orden. El hecho se registró en la comunidad de Pisotelo como parte de la estrategia de seguridad que se implementa en esta región mediante la instalación de puestos de control intermitentes. Como parte de dichas labores, se tuvo contacto visual con los ocupantes de dos unidades en color blanco, mismos que al notar la presencia policial comenzaron a huir para entonces. Se generó un intercambio de disparos y a los pocos minutos descendieron cerca de ocho sujetos y huyeron pie a tierra logrando perderse entre la maleza. En el lugar de los hechos dejaron abandonados los vehículos, siendo camionetas tipo Honda CR-V, dejando tirados también a un costado de las mismas dos armas largas, una calibre .50 y un aditamento lanzagranadas. Derivado de este hecho, también se aseguró equipo táctico como chalecos antibalas, pantalones, camuflaje, rodilleras, cascos, botas y cargadores. Esta acción forma parte de la estrategia integral de seguridad tendiente a atacar con toda la fuerza del Estado la incidencia delictiva en las cuatro regiones de San Luis Potosí. Para Noticieros Cable RB, Gilberto Rodríguez Salas.